Nosotros desde el Departamento de Enfermería de Asterna del Hospital Regional ya está en la tercera jornada que venimos organizando de encuentro de vacunadores en conmemoración del Día del Vacunador que todos los años se celebra el día 26 de agosto y para hacer resaltar fundamentalmente la labor del enfermero o enfermera vacunadores y que trabajan no tan solo en centros de salud públicos o privados sino también en el área rural, en sanatorios, en clínicas brindando y dando accesibilidad a la vacuna a la comunidad Para nosotros es muy importante este intercambio que hacemos con distintos colegas compartiendo la experiencia y también tomando de ellas experiencias que han dado resultado para nosotros replicarnos en nuestros vacunatorios Tenemos la posibilidad ahora de contar con una enfermera que es Cristina Vargas, que fue recientemente nombrada como coordinadora de inmunización a nivel de Comodoro Rivadavia, del área programática sur Para nosotros eso es un logro porque nos ayuda también a seguir impulsando y dando a conocer el rol fundamental que tiene el vacunador para la comunidad y para la salud de la gente Nuestro principal objetivo es el cuidado de la salud de la gente y protegerlo contra todas las enfermedades que es inmunoprevenible y que de la única manera que se cura, no se previene, es mediante la vacunación